Quiero despertar Entre tus brazos como la primera vez Sentir el calor de tu piel con mi piel Y no dejaré de marchar Dame tu amor, dame tu amor No, no te vayas Quiero darte todo lo que nunca te di Y descubrir en tu cuerpo todo el amor Y no dejaré de marchar Dame tu amor, dame tu amor Quiero despertar Entre tus brazos como la primera vez Sentir el calor de tu piel con mi piel Y no dejaré de marchar Dame tu amor, dame tu amor No, no te vayas Quiero darte todo lo que nunca te di Y descubrir en tu cuerpo todo el amor Y no dejaré de marchar Dame tu amor, dame tu amor Oh, 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 oh Y no dejaré de marchar Dame tu amor, dame tu amor No, no, no te vayas No, no te vayas Quiero darte todo lo que nunca te di Y descubrir en tu cuerpo todo el amor Y no dejaré de marchar Dame tu amor, dame tu amor Dame tu amor, dame tu amor Dame tu amor, dame tu amor Dame tu amor, dame tu amor